Siempre junto a mí como una sombra, sombra que me sigue donde vaya Siempre junto a mí para ayudarme, sin nunca preguntarme, sin nunca pedir nada Siempre junto a mí, siempre silencio, llore dentro siempre en tu mirada Siempre regalándome tu tiempo, tu aliado de mi vida, mi aliento y mi esperanza Siempre junto a mí, siempre a mi lado, cada vez que sé que me hacen falta Una palma linda de mi espalda, para seguir luchando Pero sé que no sabré darte las gracias, ni podré pagar lo que me has dado ¿Cómo debo volverte tan salida? Las noches y los días, que tú me has regalado Sé que no podré pagar este lugar, que en mi corazón queda guardado Pero sé que contigo de mi alma, después de mi cabrillo, hoy me lo doy cantando Siempre junto a mí, sin condiciones Siempre junto a mí, sin condiciones Siempre sujetándome a la tierra, que demasiados sueños se hacen salir volando Siempre junto a mí, siempre a mi lado Y ahora estoy esperando que me salga, una frasecita que me banca, para decirme tanto Siempre en serio, si mucho en general Pero sé que no sabré darte las gracias, ni poder pagar lo que me yeses Cómo me volvete tanta vida, más no se puede olvidar, pero siempre si me lo sé Sé que no podré ir para reposar, en los corazones los que me han agarrado Sé que no podré ir para reposar, en los corazones los que nos chocan tanto Sé que no podré ir para reposar, en los corazones los que nos chocan tanto Gracias por ver el video